Ya se fueron muy lejos, mil dichas volaron ligeras Y dejaron tan solo tristeza y amargo dolor Para mi en esta vida que llevo ya no hay primaveras Solo quedan prendidas al alma recuerdos de amor Que feliz es la vida que paso llena de ilusiones Y se trae en el alma un cariño que nos hace soñar Tenga lana el balcón de la novia con dulces canciones Y se piensa que nunca esta dicha se puede acabar Pero a todos nos guarda el destino, su ley es ingrata Para todos nos es imposible poderlo evitar Si ha cerrado el balcón de la novia ya no hay serenata Esa dicha que un día sentimos ya no volverá Pero a todos nos guarda el destino, su ley es ingrata Para todos nos es imposible poderlo evitar Se ha cerrado el destino, su ley es ingrata Se ha cerrado el balcón de la novia ya no hay serenata Esa dicha que un día sentimos ya no volverá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!